Este es el diario vivir de los habitantes de San José Las Flores, un lugar alejado de la violencia en donde hace más de 20 años no se registra un homicidio. Sus habitantes lo hablan con mucho orgullo. El factor que ha definido este tipo de vida es la organización que existe entre la misma comunidad. También los programas de recreación son fundamentales para mantener a los jóvenes alejados de grupos delincuenciales y pandillerines. Nos apostamos mucho al deporte y tratamos de ayudar desde los niños hasta ya los adultos para que este sea un proceso. Tratamos de darle enseñanza básica en dibujos, juegos recreativos como el voleibol que poco se da, pero un poco ir formando diferentes opciones de deporte. Sin duda, el papel que juega la escuela es estratégico en la formación de las nuevas generaciones en San José Las Flores. Es decir, los padres y madres de familia no deben de estar fuera del proceso, sean estos con problemas o sin problemas. Mientras la parroquia del lugar también hace su aporte en el fortalecimiento de los valores. La iglesia poder crear nosotros ciudadanos de calidad, de eso se trata, buenos ciudadanos para que seamos buenos cristianos. Rodeada de una belleza natural exuberante, hoy se constituye en uno de los municipios modelos de Chalatenán, al norte del país. El papel de la Policía Nacional Civil se focaliza en la filosofía de policía comunitaria, sin dejar de lado las acciones operativas. Para Carasucia Noticias, Enrique López.